Moses vuelve a subir a bordo del Aquarius. De manera virtual, eso sí. Él, como superviviente del Aquarius, es uno de los protagonistas de la exposición Desenfocadas, historias de migración y refugio. La muestra rememora su llegada al puerto de Valencia, junto a otras 628 personas rescatadas frente a la costa de Libia. Aquel episodio y el camino vital posterior se reflejan en este espacio. Cuando yo cuento este documental con alumnos donde hacen esa situación, ellos les molan mucho para poner gafas. A ver, porque si alguno quiere poner gafas y ver la realidad, no solo escuchar, pero ver. Es que hay muchas maneras para pasar información. Nosotros hemos buscado otra forma de acercarnos, donde el protagonismo lo tienen no solo las personas que vienen de fuera, sino también las personas de la sociedad acogida que intentan ayudar a estas personas en el proceso de integración y de inclusión. El enfoque aborda este episodio desde dos lenguajes, la fotografía y la narrativa inmersiva, a través de un documental titulado Cinco años después. Además, el proyecto tiene un propósito experimental. En qué medida la persona que consume ese contenido inmersivo sería más empático con aquellas personas protagonistas. Hay investigaciones que sí que han demostrado la hipótesis de que el medio inmersivo es más eficaz a la hora de promover respuestas prosociales, otras no. Nosotros estamos en ese camino, nosotros estamos en el proceso. Y ya no solo a nivel de las hipótesis que podemos llevar con investigación, también están apareciendo casos de transferencia de conocimiento de algunos participantes que quieren hacer un doctorado o hacer una tesis de máster. Entonces, que no solo estamos cubriendo esa parte de publicaciones. Al margen del objetivo científico, la exhibición se antoja necesaria después de más de cinco años de la llegada a Europa de estas 629 personas. Cualquier trabajo que da el sueldo es trabajo. Pero futuro y futuro, para ver un negro trabajando que me puedo dar ganas de estudiar y mejorar mi vida, yo no he visto. Entonces, es como estamos haciendo la misma rotunda. Hacemos insinuación, hacemos cosas, pero al final estamos sin cargar o descargar de trabajar en campo porque somos fuertes. Entonces, para ver el futuro aquí, yo no sé. La exposición está organizada por la Asociación Acuarios Supervivientes y por el Área de Acción Cultural del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV.